Regidor Julio de Cáenz, tenemos entendido que el bloque de su partido revolucionario y socialdemócrata está presentando un recurso de reconsideración a la resolución aquella del 23 de diciembre que ordenaba el alcalde o autorizaba al alcalde de Santo Domingo Oeste, Alfredo Martínez a hacer las gestiones para comprar un terreno de más de 200 mil metros cuadrados por más de 360 millones de pesos ¿Por qué su bloque presenta ese recurso de reconsideración y cuál es la esencia del mismo? Bueno, mira, en principio nosotros entendemos que el municipio de Santo Domingo Oeste necesita un cementerio porque ya lo que tenemos casi está en lleno pero antes de nosotros solicitar o apoyar que se compren unos terrenos nuevos entendemos que los cementerios que están bastante abandonados aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste se rescataran y habíamos sometido un proyecto de reglamento para buscar la modernización de los cementerios que están aquí en nuestros municipios que son tres si tú vas ahí al cementerio que está en Vietnam te vas a dar cuenta que está abandonado completamente entonces, ¿por qué nosotros nos oponemos a ordenar al alcalde a que compre esos terrenos? Bueno, primeramente porque no pasó por una licitación pública segundo, porque la ley de compra establece que los municipios no pueden exceder de más de un 10% del presupuesto y el presupuesto de este año fue de 2.070 millones ese 10% lo que representa son 200 millones y la compra que se está haciendo es alrededor de 360 millones ¿se está haciendo o que se pretende hacer? se pretende hacer entonces, otra de las cosas por las cuales nosotros en el día de... antes de ayer sometimos lo que es la reconsideración es que también se está violando la ley 176-07 en cuanto a que no cuenta con la opinión técnica del Departamento de Gestión Ambiental en ningún momento nosotros vimos que existe una opinión en cuanto a eso pero hay algo muy interesante también, Robert ese terreno, aunque estuviera todo legal que no hubiera problema, que fuera a un precio justo tampoco le sirve al municipio ¿por qué razón, Robert? el cementerio Cristo Salvador tiene alrededor de 670.000 metros cuadrados y fue construido y abierto en el año 1992 a esta fecha tiene 25 años y ya no da abasto entonces, lo que se está comprando, o sea, lo que se pretende comprar simplemente tiene 200.000 metros cuadrados quiere decir que es una tercera planta, tercera parte eso quiere decir que si este cementerio que tiene casi 700.000 metros cuadrados solamente tuvo 25 años de vida útil imagínate con 200.000 solamente lo que estaremos hablando es de que tendría una vida útil nada más de 10 años entonces tendríamos el mismo problema yo entiendo que el municipio y la administración deben de buscar bien y embarcarse en comprar unos terrenos o adquirir unos terrenos sea por el Estado o sea la vía que sea para pensar en más de 50, 70 o quizás 100 años de funcionamiento de un cementerio realmente moderno por lo que, por esas situaciones nosotros nos opusimos no votamos por esa resolución y estamos sometiendo una reconsideración para que se varíe esa resolución pero el alcalde ha dicho que también ha sometido un recurso de reconsideración ¿ustedes conocen ese recurso? hasta ahora nosotros no tenemos la información solamente por los medios escuchamos que él sometió también un recurso de reconsideración pero todavía nosotros no lo tenemos a mano bien, gracias Reisgar